Bueno, bueno, amigos, les habla para ustedes Pepe Cárdenas, ya saben que yo vivo del chayote y ahorita estoy muy enojado porque vino el gobernador de Veracruz y empezó a alabar y a decir que me está ayudando a Veracruz, que apoya el extorsionante AMLO, pero yo lo que les digo es que ese gobernador no me cae bien porque me está chillando a mí, que vivo del chayote, que vivo de lamer las patas y el culo sucio a todos los oligarcas y entonces a mí me cae muy bien, ¿me entienden? No me cae, no soporto, no soporto la competencia porque nosotros somos los reyes del chayote, ya saben que tragamos chayote, comemos chayote, comemos también mierda, rana, sapo, guarasapo, todo, 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 pero lo que no soportamos es decir a toda la chusma, a toda la gente, la verdad de las cosas para que no se pongan listos y se pongan en la defensa, que es lo que está haciendo tanto Cuitagua como el presidente Obrador. Así es que cállense la boca, ahora solo escuchen a los chayoteros como yo, y hasta luego, y no se preocupen de lo demás, nosotros nos encargamos de chingarlos. A mí no me interesa, no me gusta eso.